Vamos a actualizar ahora la información respecto al juicio oral y público bien digo en el caso de Fernando Baez Sosa contra los 8 Rugbyers. Y saben que estamos llevando adelante una semana de jornadas técnicas de testimonio justamente de los distintos peritos y las personas que estuvieron a cargo de toda esta situación. Bueno, en el día de ayer finalmente se le dio conocimiento a que habían rastros de sangre de Fernando en al menos 7 prendas de vestir de los Rugbyers. Estamos hablando de 4 prendas de vestir y 3 zapatillas. Tienen nombre y apellido, se le van a conocer por supuesto. Los dueños de esa ropa son Matías Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi y Máximo Thompson. En su declaración ante el Tribunal Oral en lo criminal número 1 de Dolores, César Guida, quien es uno de los peritos especialistas en ADN y fue el que especificó en dónde se halló material genético de la víctima, describió las muestras donde fue encontrando la sangre de la víctima. Una situación, tenemos que decirlo para los padres de Fernando, realmente muy fuerte. Obviamente cuando habló del calzado estaban las dos zapatillas ciclone negras con suela blanca de Thompson, que en la jornada del día martes había quedado ya confirmado por otros dos peritos, que fue la que le dejó una marca en la cara de la víctima. Recordemos, una marca que tenía aproximadamente 6 centímetros y que se pudo cotejar realmente muy bien. Según Fernando Burlando, quien es abogado, recordemos, querellante de la familia, padres de la víctima, las zapatillas ciclone derecha tenía dos manchas de sangre de Fernando y la izquierda una. Pero había un tercer calzado con sangre de Baez Sosa, según el testimonio del perito Guida. Se trata de una de marca Nike y según el abogado de los padres de la víctima, se corresponde con la que calzaba Matías Benicelli esa noche del 18 de enero de 2019, en el que mataron, 2020 bien digo, en el que mataron al estudiante de abogacía, ustedes saben, a la salida del boliche Lebrick, allí en Villa Gesell, a golpes. Entre las prendas de vestir en las que el genetista halló material genético de la víctima, se destacan una camisa floreada, un pantalón de gabardina gris y dos jeans, una marca Leute y otro Tasty. El especialista César Guido confirmó que en el meñique izquierdo de Baez Sosa también había ADN de Blas Sinali, el mismo que se jactó de su muerte, recordemos en las conversaciones por chat que tuvimos conocimiento en el día lunes. Hoy siguen las audiencias, por supuesto, sigue otra jornada, vamos a estar trabajando allí con nuestro móvil en vivo desde Dolores para actualizarnos la última información. ¡Gracias! ¡Gracias!